¡Vamos pa'l campo! ¡Vamos pa'l campo con Fufri! Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Mi Puerto Rico querido, Borinquen de mi querer Mi Puerto Rico querido, Borinquen de mi querer Porque tú nunca has podido la libertad merecer Porque tú nunca has podido la libertad merecer Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Porque tiene un alma el hombre, no muere como el pescado Porque tiene un alma el hombre, no muere como el pescado Es cuando manchas un hombre que vivo lo han enterrado Es cuando manchas un hombre que vivo lo han enterrado Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Un pecho puertorriqueño en que siempre vivirá Un pecho puertorriqueño en que siempre vivirá Íbaro, asimilado, ya no come bacalao 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 Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Nunca morirás bandera Porque tú siempre tendrás Un pecho puertorriqueño en que siempre vivirá Un pecho puertorriqueño en que siempre vivirá Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Íbaro, asimilado, ya no come bacalao Gracias por ver el video.